En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó la importancia de esta celebración y agradeció el gran aporte que las etnias del país han dado a la identidad. Necesidades y tareas por cumplimentar que nos permitan lograr una sociedad plena de derechos para todas nuestras sociedades en el mundo. Y es hoy ocasión para reconocer el gran aporte que hacen todas las etnias de nuestro país a esta identidad nacional, a esto que nos da orgullo y a la generación de riqueza en nuestro país. Gracias por contribuir desde su espacio y orgullosos de su origen indígena, gracias por ser parte de esta gran nación y contribuir de forma comprometida al desarrollo y grandeza de México. El Ejecutivo Federal refrendó el esfuerzo que se está haciendo en conjunto para atender las necesidades de 15 millones de mexicanos que se reconocen como indígenas. Estamos trabajando precisamente hoy desde el Gobierno de la República y convocando de manera muy coordinada a los gobiernos de las diferentes entidades federativas a que hagamos frente común para atender precisamente los mayores rezagos sociales que tenemos y para atender grupos vulnerables, grupos que enfrentan mayores carencias, pobreza extrema y mayor rezago. Porque el desarrollo al que estamos llamados a alcanzar como nación, el desarrollo que venimos procurando para México y en el que estamos avanzando día a día en pasos firmes y hacia adelante y de manera positiva debe alcanzar a todos. Los beneficios que depare el desarrollo nacional debe ser para todas y todos los mexicanos. Nadie debe quedar excluido del desarrollo nacional. Con información de Eric Gómez, Notimex.